Personal de la Secretaría de Seguridad Pública cerró el periférico ecológico para evitar percances vehiculares tras la lluvia que se presentó la tarde y noche de este miércoles. El desgaste en el rayado de concreto hidráulico y la lluvia vuelve resbaladista la cinta de circulación, por lo que se ha convertido en una constante que en días de precipitación pluvial haya accidentes automovilísticos. Sobre el periférico hay mediaciones de Coautlancingo, es por ello que las autoridades han tomado la decisión de cerrar la vialidad a la circulación de automotores para mitigar el riesgo de percances, por lo que los vehículos son desviados para tomar otras vialidades al tratar de proseguir su camino.